¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos. Aquí estamos efectivamente en en portada. En Telemiño es jueves, día 13 de mayo. Y como siempre disponemos de unos cuantos minutos que vamos a aprovechar para comentar la actualidad. Para ello han venido al plató de Telemiño. Las personas que saludo ya ahora mismo son Pepe Araujo. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio. También con nosotros José Antonio Viñas. Hola, José. Hola, muy buenas. Encantado también de saludar aquí a Lalo Gómez. ¿Cómo estás, Lalo? Muy bien, muchas gracias. Lectura de los titulares. El primero de ellos hace referencia a la situación administrativa en la que estamos y las decisiones que van a depender o no de la justicia. Lo tienen ahí. La justicia gallega avala hasta el 21 de mayo las restricciones de la Junta. En el subtítulo, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia mantiene el cierre perimetral y el toque de queda, pero reprocha falta de información. También los estadios de fútbol y baloncesto de élite gallego recuperan el público el fin de semana. Incorporamos también la imagen del día. Hoy es el jueves día 13 de mayo, por lo tanto tiene mucho que ver con esa foto que ven. La solidaridad social florece sin pétalos. La novena de Fátima llega a una nueva edición en el desconcierto por la pandemia, pero con un seguimiento incondicional. Celebró el Día de las Madres con la petición de la Iglesia de que el tradicional gasto en flores fuese dedicado a Cáritas para auxiliar a los más necesitados. También, desde el punto de vista urbano, seguimiento de la famosa Ciudad A30 que produce, como ven en el titular, un desorden, ya no solo en el día de ayer, sino todos los días. Es decir, nada ha cambiado. El incumplimiento del plan de movilidad deja sin efectos la restricción. Y en más noticias, tres sumarios son estos. En primer lugar, el Gobierno plantea cuotas de autónomos de 90 a 1.220 euros según sus ingresos. También protesta unánime en Obarco por la parálisis de la obra de la circunvalación y la iniciativa de los vecinos rescatará de la maleza una ermita medieval en Rubiá. Hay también un apunte deportivo en el fondo de la portada. Ahí lo tienen. Es baloncesto final de infarto ante el Lleida 74 a 76 con victoria vital para la permanencia del club en ese baloncesto. En lo alto de la portada, en primer lugar, una referencia a un refuerzo policial. Sí señor, ahí lo tienen. Seguridad animal, Trudy, la perra guardia civil que detecta el veneno. Al otro lado, tenemos dos entregas. En primer lugar, Habla inglés con el método Bauhan, segunda entrega, por solo 5,95 euros más el cupón del lomo del periódico. Y también la medalla de Fátima, bendecida para ti, por solo un euro más el cupón del lomo. Son las propuestas de promoción, pero también de información y sobre todo de información. En la portada del periódico que ahí la tienen, es jueves día 13 de mayo, como dijimos antes, vamos a entrar de lleno. Pues en el análisis de alguno de estos asuntos, ¿es bueno Pepe o es malo que la justicia tenga que estar avalando a cada rato o desautorizando decisiones que le corresponden al poder ejecutivo? La justicia gallega avala hasta el día 21 de mayo las restricciones de la asunta. ¿Qué opinas? Yo pienso que algo que debería haber es una norma para todos a nivel del Estado y eso debería ser decidido en los congresos de los diputados. Para eso nos representan y debería haber una línea a seguir, una línea única, porque están generando muchas dudas, una ruina para unas autonomías con respecto a otras, una imagen exterior malísima, porque en Madrid sí y porque aquí no. Yo tuve la oportunidad de estar en Madrid hace unos días y digo vos, la verdad, que viñen alucinado, porque que allí parecía que no había pandemia. ¿Qué dices? De verdad, eu, na parte da tarde de tomarte unha caña, era imposible encontrar un sitio para tomarse unha caña en unha terraza, entramos a tomarla nun bar y estaban unos por encima dos otros abrazándose y con alegría o camarero para falarche, faciace, apartaba así a mascarilla para falarche, un escándalo, un absoluto escándalo comparando con lo que pasa aquí. Y eso es porque hay un goberno, desde un punto de vista, que non está asumindo as súas responsabilidades y unha oposición que tampoco debe estar dando o respaldo suficiente a ese goberno no momento actual, cando deberíamos ir todos a unha. Claro, pensando en lo de Madrid. Señor, a ver, José Antonio. Bueno, esto, por un lado, es positivo, la noticia de que sea la justicia gallega la caban las medidas de la xunta, puesto que es un poco como un alivio para que se puedan tomar medidas para el control de la pandemia, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Pepa Araujo, ¿no? Esto, la imagen exterior que se está dando es de que aquí en España hay un carajal tremendo con el tema de las medidas que se pueden tomar en las comunidades autónomas respecto a la pandemia. Y ese carajal está montado porque, claro, parece ser que una vez se levanta el estado de alarma, determinadas restricciones que afectan a la movilidad y a la libertad de las personas no pueden ser declaradas unánimemente por las comunidades autónomas, sino que tienen que ser avaladas por los tribunales de justicia o, en el caso, si hubiera un estado de alarma, sí que le permitiría, como estábamos en ese caso, como estábamos hasta ahora, mantener ese tipo de medidas. Por lo tanto, yo creo que es una falta de acción, en este caso, por parte del Congreso de los Diputados, al no tener una acción común para solventar el problema judicial que tienen hoy en día los responsables de las comunidades. Porque, imagínate, yo pongo el ejemplo, imagínate que hay, no, un ejemplo no, está sucediendo, parece ser que en Baleares y en Baleares, en Galicia y en el país valenciano, resulta que sí que están avalando las decisiones de las comunidades autónomas. Pero, en Canarias y en Andalucía, en Andalucía incluso se da el carajal de que en unas ciudades sí y en otras no, avalan determinadas medidas restrictivas. Se le está dando una responsabilidad a los jueces, no de interpretar las leyes, sino de ejercer casi de virólogos o de especialistas en el tratamiento de la pandemia, cuando su labor fundamental es aplicar la ley. Por lo tanto, es preocupante la situación que se está causando en este momento. Desde el Congreso de los Diputados, no quiero entrar a valorar quién tiene o deja de tener la culpa, porque para mí, en este caso, me parece que estamos tratando con vidas humanas y es lo suficientemente importante y una trascendencia de suficiente importancia como para que se pongan de acuerdo en algo que es la vida de los seres humanos. Escuchamos también a lado. No sé por dónde empezar, porque esto tiene tantas aristas y tantas vertientes, pero empezando por la de la justicia. Yo sigo pensando que la justicia en el país necesita una revisión profunda, porque no puede ser que ante las mismas situaciones en un sitio unas normas sean de perfecta aplicación y en otro sitio no. En el mismo territorio, en el mismo país, no parece muy lógico. Y eso es revisar. No hace falta que los jueces salgan de virologos, porque ellos lo que tienen que hacer es si las medidas que se toman son legales o no. Tomar la decisión a ese respecto. Y cuando ya ves que entre la propia justicia no hay una cierta unidad de criterio, es un problema. Esto me recuerda a lo de los penaltis ahora mismo y lo de la mano dentro del área. A ver si nos aclaramos de una vez si es penalti o no es penalti. No lo ha solucionado ni el VAR. Esto es lo mismo. No lo ha solucionado ni el VAR. Exactamente. Pues esto es lo mismo. Y no parece que con asuntos tan serios como la justicia, los jueces deberán tener criterio y ya después debatiremos si esto lo tendrían que resolver ellos o tendrían que resolver en el Congreso de los Diputados. Pero una vez que le llega ese papel a su despacho lo tendrían que resolver de una manera un poco más homogénea. Después respecto a lo de la imagen exterior que se pueda dar del país. El país que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Yo he visto problemas serios y gravísimos en Alemania, que siempre es el paradigma del orden y de la pulcritud y de la aceptación de las normas. Y han tenido serios problemas con los distintos holandes para ponerse de acuerdo en las medidas a tomar. Y eso aún muy recientemente. Pero serios problemas. Que hablar de Reino Unido, que hablar de Francia que también ha tenido conflictos. Incluso polémicas e incluso enfrentamientos en las calles de París. O sea que, a la hora de la multimagen, yo creo que aquí todos los países se han visto de frente a un problema gravísimo y que las medidas que se toman, desde luego, son complicadas de tomar y complicadas de ejecutar. Y después, por último, que es el papel del gobierno en la situación actual de la de dejar de caer el estado de alarma. Yo recuerdo que durante muchos meses se acusó al gobierno de España de que esto era una dictadura, poco menos, porque con el estado de alarma les estaban cercenando las posibilidades de actuar en sus territorios a las comunidades autónomas y pedían una cogobernanza y pedían que efectivamente fuesen las comunidades autónomas las que tomasen las decisiones. Muy bien. Ahora, en el momento que le dan esa potestad, resulta que no. Que es que es el estado. No, no. La culpa es del gobierno de España que tiene que establecer unas medidas para todos por igual y que tiene que mantener el estado de alarma. Bueno, pues a ver en qué quedamos. Lo que no se puede desde la oposición, yo creo, es si tomas una decisión, decir que es malísima, pero si tomas justo la contra de lo que están demandando, también es malísima. Yo creo que a día de hoy, con la oposición que tenemos que no ha sabido estar a la altura de las circunstancias, es muy difícil tomar unas decisiones claras. Perdón. Sí, bueno, es que creo que está habiendo... no estoy de acuerdo en una cuestión. Vamos a ver. Sí que es cierto que hubo un estado de alarma, pero en ese estado de alarma el estado central no asumió la totalidad de las competencias. Realmente quienes estuvieron gestionando la pandemia fueron las comunidades autónomas, pero sí que les daba el amparo legal a través del estado de alarma para que ellas pudieran tomar las decisiones para controlar la pandemia. En este momento quedan deshabilitadas las posibilidades para que tomen determinadas decisiones esas comunidades autónomas. Ese es el problema que existe. No, esa es tu opinión. Yo creo justo que las comunidades autónomas a día de hoy... Yo creo que hay que mirar lo que ha pasado estos meses, ni más ni menos. Es más, yo no quise entrar en qué partidos, ni en qué gobierno, ni oposición. A día de hoy, con las leyes vigentes es perfectamente viable tomar medidas. Hay que llevarse el trabajo en aplicar las leyes adecuadas. No porque a mí me apetezca voy a perimetrar determinado municipio. Hay leyes de salud pública que se pueden aplicar. Lo que pasa es que hay muchas comunidades autónomas que quizás precisamente para provocar esa tensión o esa división respecto al gobierno dejan pasar las cosas. Como el caso de Madrid, que decía antes Pepe. Y pongo un dato muy claro. Durante el periodo del primer estado de alarma, el confinamiento de hace un año, las dos comunidades autónomas en las que más sanciones se han realizado han sido Andalucía y Madrid. Justamente dos comunidades gobernadas por el Partido Popular. Yo, sin embargo, como ciudadano de a pie, la sensación que tengo es que el gobierno central se ha querido quitar marrones de encima todo el rato y se ha mantenido de perfil prácticamente en todo el proceso de la pandemia. O sea, en la zona de la primera hora. Es mi sensación personal. Pepe, para cerrar ya este punto. Es que yo por eso falaba del Congreso de los Diputados, si no me entreino del gobierno, porque yo pienso que deberían estar a altura en el sentido de, entre todos, ponerse para buscar una fórmula que diera cobertura a las competencias que no son las comunidades autónomas y darles esa cobertura para poder salir de esta. Porque no es normal que, no sé qué sitios, haya concentración de miles de personas y justo o lado no se pueda ni salir de la casa. Nadie entende esa circunstancia. Por eso falaba del Congreso, que deberían ser mucho más útiles en este momento para darlle una solución a este problema. Vale. Planteamos otro asunto y es el titular es clarísimo. La ciudad a 30 km por hora, el desorden de todos los días, el incumplimiento del plan de movilidad, deja sin efectos las restricciones. Saben que desde estos días está limitada la velocidad en algunas calles. No sé si esto va a ser una panacea, si al principio este desorden puede ser atribuible al encaje de la medida y al asumirlo por parte de todos, o si verdaderamente el Ayuntamiento no está haciendo los deberes, no está ni se le espera, o verdaderamente los va a hacer, o en definitiva, ¿qué es lo que opinan, por ejemplo, Pepe Reujo? Eu, a opinión que teño sobre esta cuestión es que el alcalde no tiene ningún interés en organizar la ciudad en ningún aspecto, en el tráfico menos. Y además, él fue el que se puso de lado o se apartó en un momento en que todos los grupos políticos que tenían representación en el Consello, incluso aquellos que no la tenían, decidieron durante meses ponerse a trabajar para trazar el plan de movilidad de la ciudad en los próximos años. Y hubo muchísimos debates, se contó con más de 10.000 personas, y ahí salió un modelo que desde mi punto de vista marcaría un antes y un después una ciudad donde tenía o protagonismo peatón, tenía o protagonismo formas de desplazarte por la ciudad de menos contaminantes, y el vehículo tendría un papel más secundario. Estamos hablando de una ciudad pequeña que atravesas camiñando en 25 minutos, dependiendo a qué punto vayas, pero en todo caso, es una ciudad que para camiñar es cómoda y que hay que facilitar la vida a las personas. Luego aparecen, por arriba de esta cuestión del plan de movilidad que se trazó, do que el alcalde pasó, aparecen normativas estatales como que todas las ciudades, a partir de ahora, van a ser ciudades 30. A mi opinión sobre esa cuestión, si los argumentos son menor contaminación, más seguridad para las personas, desde luego, con esos dos argumentos, solo con esos dos, pareceme ya más que justificado trasladar esa 30 en las ciudades. Evitas que los atropellos provoquen en muchos casos mortes, porque un impacto no es el mismo a 50 que a 30. Bueno, existe una secuencia de cosas que demostran que una ciudad de 30 es una gran ventaja. O que yo se hacía de Ourense? Eu decidí, fallo un ano e medio, desplazarme en bicicleta a diario, pasar do coche. Eu aseguro vos que algún día danme ganas de colocar unha cámara no casco e ir retransmitindo todo o que vou vendo, porque é terrible, terrible. Quer dizer, aparecen xe peatóns, por sorpresa, por todos os lados, cruzando por donde non deben, que nin miran, que tens que frenar en seco, en algún caso, me ten provocado alguna caída. O doble fila, é normal, pero o que está de moda é a triple fila. Quer dizer, ti, por exemplo, podes chegar a unha rúa en a que hai unha parada de autobús que están aparcados os vehículos, a continuación, hai outro coche en doble fila na parada de autobús e hai outro en triple fila. E despues ven un autobús e deixa unha señora de 80 anos que ten que atravesar todos os coches para chegar a acera. Madre mía. E a partir desde aí, pois, eu do acía de 30 non se vai a cumplir porque para non tens que ter medidas, tens que ter elementos disfasorios para que a xente valla a 30, que se acostumbre, non hai nada. E o alcalde, en ese sentido, non ten ningún interese en regular absolutamente nada. Para exemplo, o casco histórico, que o xeno o casco histórico circulas con normalidade como pasaba antes. A uns amigos, outro día, atropellou-nos un vehículo e mandou-nos ao hospital na ruada do paseo. Un vehículo de carga-descarga dando marcha atrás a unha parexa. Mandou-nos ao hospital. Ahora mesmo, a cidade é un auténtico caos. E logo xa, tens que elevar unhas boas rodas porque tens que ir sorteando baches que cuidado, eh. Por lo tanto, o da noticia é unha boa intención, pero para orense nada de na. Pausa para a publicidade. Retomamos este e outros asuntos en a segunda parte del programa que viene en nada en unos segundos. Hasta ahora. De novo con todos ustedes. Recuerden que nos acompanha hoy en tiempo de análisis de la actualidade Pepe Araujo, José Antonio Viñas e Lalo Gómez. Antes de la pausa hablaba Pepe Araujo de la Ciudad 30, de las medidas de restricción del tráfico rodado. Tambén aportaba alguna visión incluso de experiencias personales y de las que él fue testigo y también desde el punto de vista institucional los muchos deberes que todavía tiene que hacer el Concello de Ourense si quiere que esto como en tantas otras cosas tengan o se ganen si quiera el respeto de los ciudadanos. José Antonio. Bueno, coincido en que sí que es una buena noticia de que se reduzca a 30 kilómetros por hora. ahora, yo creo que las aplicaciones de este tipo de normativas tienen que ser en función de cómo están las ciudades en cada momento. Yo creo que Ourense en este momento tiene que tener un plan de movilidad claro y tiene que tener unos espacios disuasorios para aparcamiento para la gente que utiliza el vehículo. Sin embargo, desde el ayuntamiento lo único que escuchamos ayer fue una amenaza creo que del concejal que lleva tráfico de que van a poner ocho radares. La sensación es que se va a aprovechar Pero si está repillado el coche del alcalde bien aparcado. Bueno, no lo sé si tú lo dices como... Olvidéme de decir eso que después tenemos un alcalde que aparca donde sabe o caray así resumido. Bueno. De verdad porque tengo un coche aparcado en la calle Concordia y no se puede aparcar y aparca permanentemente allí y todos los vecinos de Ourense y los que nos visiten como elemento turístico o punto atractivo turístico o coche del espetado allí en la Concordia. ¿Y tú sabes por qué o fai? Porque tengo un morro infinito. ¿Y respecto sobre lo que deciden los ciudadanos? No, no, él va por libre en ese sentido. Perdona, José Antonio. No, no, no. Simplemente eso que creo que antes de aplicar una norma en una ciudad hay que crear las condiciones para que se pueda aplicar y no como se ha ido un honte decir que van a poner oito radares para controlar esa velocidad. O mejor hay otros medios bastante más disuasorios que no teñan que sair explícitamente do bolsillo dos cidadanes para controlar a velocidad. Húo, ponen un ejemplo de una ciudad que a mí me encanta como está en ese sentido que Pontevedra creo que eso comenté en algún momento aquí pues teñen pues una serie de badéns como yo no voy a entrar si teñen que ser más grandes más pequeños o como teñen organizada pues a circulación do tráfico que evita en moitísimos casos que haya problemas de accidentes reduciron os accidentes en una gran cantidad y as emisións contaminantes entón sí que é necesario pero a sensación que está dando en este momento a moita xente que van a criminalizar exclusivamente os usuarios dos vehículos a través simplemente do pago e da multa e eu creo que o que hay que facer en unha cidade é intentar convivir da mellor maneira posible entre os peatóns que teñan unha cidade humanizada e fácil para vivir pero con mismo tempo a xente que ten que utilizar o vehículo para desplazarse non este máis pendiente de si se pasa a 31 e que le poida caer unha multa que de ter cuidado de non atropellar a ninguén porque o mellor sale un balón e sale un rapaz e teña que frenar eu creo que hai que buscar unhos métodos alternativos de control da movilidade na cidade para antes que este método que en este momento xa digo hai moita xente ou non te falaba con xente que o que pensan é que van a buscar única e exclusivamente a recaudación económica e nos van a vender non lo van a vender como unhos beneficios que evidentemente son claros que si que ten dentro do punto de vista de seguridade do tráfico e de contaminación yo para apuntalar esto que está comentando José Antonio Viñas e que estoy completamente de acuerdo e é que de nada sirve un radar se o que queres precisamente é evitar un accidente ou evitar eso maior contaminación ou ese tipo de objetivos porque tú puedes ir a 60 km por hora te multarán pero ya vas a 60 km por hora la multa te llegará dentro de unos días e se atropellas a alguien a 60 km por hora o atropellaste este tipo de medidas tiene que ir acompañada de acciones para que efectivamente todo o mundo circule a 30 como decía bien José Antonio Viñas eso tendrá que ser con pasos elevados con bandas reductoras de velocidad con reconfigurar algunas calles con tomar medidas para que tú efectivamente aunque quieras no puedas ir a más de 30 km por hora e en algunas zonas a 20 incluso que tamén está eso estipulado pero es que actualmente la ciudad de Orense es la ley de la selva aquí se puede hacer absolutamente de todo parar delante como bien decía Pepe aquí puedes parar en cualquier para el coche en el medio de la calle en el medio y medio de la calle yo dejo a mi hija y la recojo del transporte escolar en lo que llevamos de año se pueden contar con los dedos de las manos las veces en las que el autobús ha podido dejar a los niños en su zona siempre ha habido un vehículo allí o estacionado o cargando o descargando fuera de horas o lo que fuera pero se cuenta con los dedos de la mano en los días que llevamos de 2021 y es muy lamentable que esto ocurra en la ciudad es que como digo es una absoluta anarquía en el tráfico y nada que hablar de que habrá muchas personas ya mayores que han desistido de salir a pasear por el temor ante una violencia en el tráfico de la ciudad que existe y ya no hablamos de mucha gente que deja de trasladarse o transportar o hacer su movilidad en bicicleta como dice Pepe porque asumen unos riesgos que son muy elevados respecto a otras urbes de Galicia o de España entonces claro este tipo de medidas que está muy bien que es muy positiva que además de lo que comentaba Pepe de la reducción de la contaminación y de la mayor seguridad ante un eventual accidente hay que añadirle otra más que es la reducción del ruido porque las ciudades y Ourense tiene un mogollón de ruido cuando se celebra en Ourense la San Martiño que no hay tráfico en el centro cuando se celebra el día de la bici es como oír el silencio eso también se nota mucho durante los días do confinamento también es como escuchar el silencio pero sin embargo un día cualquiera normal laboral en Ourense el volumen de ruido de agitación de tráfico es muy alto y reducir a 30 es una medida que también contribuye a reducir el ruido y pacificar un poco la ciudad pero como digo si no se toman más medidas si la señal de 30 no va acompañada claro está feito documento simplemente aplicarlo aplicar un documento que consiste en varias caixas es un proyecto muy extenso pero simplemente sería poco a poco y lo aplicando y haciendo las correcciones oportunas porque imagino que tendrá que ser un documento vivo hay cosas que van a ir cambiando que olvidéis de decir que una administración local debe promover a saúde de sus vecinos y desde luego no es más saludable ir en coche que fomentar que a gente se desplace en otros aparte de no contaminar pero que os vecinos facilitar la vida para que puedan ir camiñando sitios eso aporta un plus de saúde que no ten unha acción de sedentaria no de tan pequeñina que vas con coche a todos os lados porque al final es cambiar un modelo estamos muy acostumbrados a ir con vehículo a todos os lados yo era o primero que facía y si yo podía meter no sitio donde iba metía tienes que ir mudando eso leva un tempo yo digo que en Aurense es que se ahorra tiempo incluso de caminando o trasladante en bicicleta o en el transporte se ahorra mucho tiempo porque aparcar es muy difícil como decía también José Antonio no hay un aparcamiento público en el que tú puedas dejar el coche a las afueras es muy complicado y todos los días a Aurense se desplaza muchísima gente de fuera del entorno metropolitano a la ciudad pero es que los de la propia ciudad en vez de desplazarse a pie tenemos el hábito de hacer dos kilómetros cuando se estudió el plan de movilidad había un caso que me echamos mucho la atención que era una persona que vivía en progreso e collía o coche para levar os nenos ao cole aos maristas entonces había otro vecino que dixo bueno pues tú vas en coche e eu levo o meu na silla subindo por Concordia e a ver que enxegaba antes evidentemente chegaba antes o que iba a pé pero fíxate que había ese hábito eso es muy común o de coller o coche sacarlo do garaje meterte no tráfico estorbar subir Concordia o Juan XXIII para chegar aos maristas claro luego é un caos o sitio o que pasa todos os días en Salesiano pero como decía un amigo meu tú que compras o coche para andar nelo ou para enseñar claro ese es otro también el asunto de la salida entrada de los colegios que es que en teoría un centro escolar la primera premisa es la proximidad con el domicilio o sea si la primera premisa para que tú lleves un niño en colegio es la proximidad al domicilio de la familia o al domicilio del trabajo o sea es difícilmente justificable que tengas que llevar a los niños en coche muchas veces aquí hemos hablado de la importancia desde el punto de vista económico del plan de ordenación urbana pero nos olvidamos de tocar otros temas como por ejemplo este de la movilidad yo creo que el tener un plan que diseñe como va a estar construida la ciudad como se puede organizar la ciudad como se puede mover la gente por la ciudad es fundamental y es que llevamos muchísimos años pero antes de que haya plan antes de que haya ese plan es decir el sentido común hoy el sentido común malo si lo tenemos que reglamentar también con todo el respeto del mundo es pedir sentido común desde hace un tiempo en todo lo que estamos viviendo ojalá ojalá sí que hubiera ese sentido común pero no se está aplicando no se está aplicando y al final los grandes perjudicados somos los de siempre los ciudadanos al final los grandes perjudicados somos los ciudadanos que tenemos dificultad para movernos que si tienes el coche bien aparcado y tienes una necesidad urgente porque tengas que salir con el coche te encuentras aparcamientos en doble o en triple fila que te encuentras con que las normas son para unos y para los virreyes tienen una norma diferente etcétera 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 y al final cuando se quieren implementar normas vamos a mirar de poner una penalización para que se cumpla esa norma que acaba saliendo del bolsillo de los ciudadanos pero si o que mandan a policía local y o seu superior que o alcalde son os do vídeo este do pabellón dos remedios donde le metían o ped baixo a policía local e decían que me estás pisando que me vas a atropellar e leí lo que metía o ped baixo o seu jefe da policía local y o seu superior o alcalde que es decir que evidentemente de movilidad vais a esa foto que nos vamos gracias a dios vivimos en un estado de derecho con una constitución en donde todos la debemos de cumplir y todos debemos de cumplir las normas sea un niño de dos años sea una persona que por desgracia no tenga ni donde comer o que tenga que ir a atenderse en servicios sociales o sea el rey por lo tanto todos independientemente del cargo que ocupen deben de cumplir las normas bueno pues nos hemos quedado sin tiempo Pepe Araujo un placer igualmente gracias José Antonio muchas gracias y gracias Ralo hasta la próxima también buen día a todos pasenlo bien mañana volvemos a comentar algunas de sus noticias ya lo saben a disfrutar y a cuidarse amigos y a todos y a todos y a todos Gracias.